Ok, ahora la voy a meter, yo creo que así está bien, así está nítido Ahora la voy a meter Sin el H2O Para ver Así que, por ahí va Primer test Se supone Que la cámara esté nítida No sabe ya, no sabe que se Vamos a sacar la cara, ¿verdad? No sé si me escuchan bien, pero Primer test Jaja